Hola amigos sean bienvenidos a este maravilloso video y hoy tenemos a un invitado especial ¡Tenemos a aquel viejo! ¿Cómo que tuve? ¡No! ¡Yo no lo sé! Ustedes han visto... ¡Aquí está de ahí! Ustedes han visto que en tiktok hay un montón de... ¡Tenemos! ¡Yate! Ustedes han visto que... Ustedes han visto que en tiktok hay un montón de like hacks que te hacen el video más fácil, ¿verdad? Pues entonces eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad pelleja? ¿Qué vamos a hacer? ¡Like hacks! No, 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 hablamos en español ¡Like hacks! ¡Hacks de vida! Bueno pelleja vamos a ver, chale la... Bueno entonces, ¡vamos con el video! Hasta que al fin de Innan subir algo ¡Pues dime en mi modo! De vez en cuando hay que subir, ¡vamos! ¡Ahh! ¡Vamos a ponerle... ...pasta... ...pasta de dientes encima del teléfono! ¡Qué raro! ¡Y pues me da muy cuidadoso en el uso! ¡Aquí! ¡Ay, sí que no! Bueno entonces, lo que prácticamente hizo este esperpento que va acá Fue lo típico, cuando tu teléfono se quiebra, la pantalla y todo eso Y lo tienes que arreglar Y no tienes nada a mano más que pasta de dientes O sea, ¿quién no tiene cepillo? Cepillo y pasta de dientes Yo, pero... Bueno, yo me cepillo con sal Pero prácticamente conseguimos una Y... ¡Mami! Prácticamente conseguimos una Y como pueden ver, Pellejo ya le echó Ahora vamos a ver si funciona o no Aunque prácticamente este es una fuerza hermano Pero lo que venimos a ver, a ver si es cierto A ver si es cierto que funciona o no ¿Va, Pelleja? ¡Ajá! ¡Qué ñrra rata! Bueno, Pelleja Ahora, trae una servillera Y empieza a pulir Dale ahí Dale duro, Pelleja Dale duro ¿Funcionó, Pelleja? ¿Señor? ¡No, Pelleja! ¡No, no funcionó! ¿No funcionó, Pelleja? ¡No funcionó! ¿Y otra vez? ¡Eso es exceso! Entonces, Pelleja, ¿cómo le podemos decir a estos lifehacks? ¿Es verdad o es mentira? ¡Mentira! Imagínense que están en un día normal Y de repente les dan ganas de un cafecito, ¿verdad? Están tomando su cafecito con su pancito ahí Pero de repente les dan ganas de comer algo más Y piensan ¿Qué podría comer? Oh, sí, ya sé Voy a comer un panqueque Pero, ¿qué pasa? No saben hacer panqueques Bueno, yo lo digo por experiencia propia Yo no sé hacer panqueques tampoco Pero, ¿cómo vamos a hacer panqueques Si no podemos hacer panqueques? La solución es muy sencilla Lo que acabamos de ver fue que el tipo Quitó la cafetera La prendió Y en ese coso de ahí Va a ser un panqueque Pero, ¿qué pasa? Yo no puedo hacer un panqueque ahí ¿Por qué? Miren, ve No, hombre Me muero de una sarna Uy, no, hombre Ahí está bien, mijito Ahí está bien Me muero de una sarna Me lleno de óxido El intestino delgado No puedo hacer eso No quiero morir The three life hacks you need to know Number one When you're about to cross the street Look both ways So you don't get hit by a car Number two When you're at a friend's house And you don't know how to use their shower Ask them Because they probably know How to use their own shower Prácticamente lo que acabamos de ver Es que un tipo le da consejos a la vida A nosotros mismos Entonces, son consejos Dude ¿Qué consejos son esos? Pero vamos a ver si Pelleja Es suficientemente morro Para ver qué onda que pez Ahora bien, Pelleja Te voy a dar un par de consejos Pelleja Vení, Pelleja Aquí está Pelleja Pelleja No sabe cómo cruzar la calle Pelleja ¿Qué es lo primero que hay que hacer Para cruzar la calle? Ir Ir a dónde? El frente Calla mejor Pelleja ¿Tú sabes cómo prender Esta cosa? Sí ¿Cómo? A girarlo así Enséñanos, por favor ¿Y de ahí? ¿Qué sigue? A lanzar la paladita Acá Ajá, hágalo Y ahora No se quiere bañarme Today was a good day Wow Today was spectacular Today was a good day Ay, Will Smith, no me vayas a tirar copyright Today was a good day Au Yo no entiendo eso de los maquillajes Yo no sé Para mí todos son los mismos Miren Facilito Yo no sé Tienes que dicen Que si te maquillas Pues que te vuelve más bonito Que acá Mírenme Estoy bonito sin maquillaje Pero de todas maneras Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Dicen que Que con esto Uno se vuelve bonito En el modo Beautiful Vamos a ver si es cierto Un antes y un después ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me... Existe un life hack Que prácticamente no te sirve para nada Pero si es muy interesante de hacer Y vamos a ver si es cierto o no A ver que pexis hay Necesitamos un vaso con agua ¡Eh, eh, eh! ¿Puede usted? Ah, mijo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No te lo puedes! ¡No te lo puedes! Un vaso que sea transparente Más o menos ¿Es un arcoíris? ¡Ay, sí! ¡Tenedor! Necesitamos un tenedor Un pegaste Necesitamos un guineo También una batería Y un huevo Ellos también le echan un líquido negro Pero no sé qué es Y yo le voy a echar de esto De esta salsa negra ¿A qué complicarnos la vida? Es del mismo color Es lo mismo No, no, no Prácticamente los tipos Lo que hicieron Fue que le echaron agua al vaso Obviamente Pero también Bueno Lo que hicieron fue esto A esto lo hicieron tres veces Aquí Bueno, no sé en qué lado puedo ver No sé qué va a hacer esto Pero Se lo echamos ahí Después Con un guineo Hicieron aquí O aquí algo así fue ¿Va? ¡Está bien! Después con esto Echar un poquito de salsa negra En mi caso ¿Ya está? Ahora bien Tenemos que revolver muy bien Enseñemos la ropa Ahora bien Prácticamente esto Si yo meto el tenedor El tenedor como que se va a abrir Vamos a ver si es cierto ¡Uy! ¡Qué tecnología! ¡Pura guasa! ¡Ve! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Esas son puras mentiras! Dale vos, pellejo A ver qué onda No, pellejo No, pellejo Ahora voy a laver esto Bien hecho hermanito Por eso te quiero Bueno amigos Prácticamente eso ha sido todo Bueno Tengo más planeados Pero no los quiero hacer en este video Pero, pero 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 Si a ustedes les pareció gracioso Les pareció divertido Entretenido este video Por favor denle like Y comenten ahí cualquier cosa Solo para hacer el chiste ahí De que hay bastantes comentarios En el video Ustedes me entienden Ustedes me entienden Entonces nos vamos a ver En el siguiente Ustedes me ven a mí Pero Sí Bueno, como les digo Si quieren otro video Lo den ahí Y todos esos mickeys ahí Y perdón por Por haberme perdido Por haberme ido Bueno, no me he ido Yo sigo aquí No te puedo decir Que voy a regresar Con todo Pero Ni que era me ido Aquí estoy hermanos No te preocupes Tom Corrie Tom Corrie Somos un solo pueblo Con una misma visión Que recibimos del cielo Con la gracia del Señor Somos amor viviente Un nombre, una unción Que recibimos del cielo Regalo de nuestro Dios Somos un solo pueblo Somos un solo pueblo Somos un solo pueblo